El Partido Revolucionario Moderno también marcha delante de la oposición con dos legisladores condenados y otros tres en expedientes relacionados con el narcotráfico, en un momento en que los votantes parecen importarle más el beneficio que puedan recibir que la ética política de los candidatos. Aquí hubo un cincuenta y tanto que votó, prefirió a la narcopolítica y a muchos cuestionados que están en expedientes, pero el 47% se abstuvo. Miguel Gutiérrez fue una de las influyentes figuras y diputados del PRM en Santiago. Se le acusa de ser financista de la campaña electoral del 2020. En el 2020, actualmente Gutiérrez purga una condena de 16 años por el trasiego de 5 toneladas de cocaína a Estados Unidos y era muy allegado a dirigentes y aliados del Partido Revolucionario Moderno. Porque los trabajos que hemos hecho no son trabajos escondidos, son trabajos... En tanto, la diputada Rosa Amalia tenía más de dos años con una batalla en la Suprema Corte de Justicia acusada de lavado de activos y de movilizar más de 3 mil millones de pesos en el país. En el tipo penal de lavado de activos... Finalmente es la segunda legisladora del PRM con una condena de 5 años y le fueron incautados algunos bienes. Pero ella siempre se ha defendido de la acusación. Eso es falso y nos vamos a defender con la prueba como tiene que ser. Hay otros legisladores que son acusados con delitos que riñen con la ley. El reelecto Sergio Moya es vinculado al caso de irregularidades con bancas de apuestas, pero no fue tocado por la justicia. Moya fue reelecto como diputado en el proceso pasado para otro periodo de 4 años. En tanto, los diputados Héctor Félix, Nelson Marmolejos y Faustina Guerrero Cabrera tienen expedientes abiertos por ser vinculados en la operación Falcón relacionada con una red de narcotráfico, lavado de activos y otros delitos. En este mismo caso fue vinculado el exdirector de la Comunidad Digna, Juan Maldonado, esposo de la diputada Faustina Guerrero. No voy a obstruir bajo ninguna circunstancia, ninguna investigación del Ministerio Público ni de ningún organismo. Entiendo yo, como Nelson Marmolejos, como ciudadano, como diputado, que mi vida es un libro abierto. En el 2023, el Partido Revolucionario Moderno había pedido a la Embajada de Estados Unidos que depurara a sus candidatos a cargos congresuales para que no se colara alguno vinculado al narcotráfico y al crimen organizado. Pero ese pedido fue rebotado atendiendo a que es el propio Partido Revolucionario Moderno que debió depurar a su gente. Y por tanto, se metieron gatos por liebre.